hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo buscar a jugadores en el modo carrera en fs95 bueno primero pulsamos aquí en traspasos y aquí tenemos buscar futbolista y por ejemplo yo quiero buscar a mudrick y aquí está y podemos ver ese futbolista también ha llegado a la lista del centro de traspasos y etcétera bueno podemos comprar ese futbolista y bueno si os gusta el vídeo si esta información ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal hasta luego y